Se llama mi casa, no eran los padres Se lo saben porque mi casa es nueva Pues mi casa es nueva A mi caja Se lo saben porque mi casa es nueva ¡Suscríbete! ¡Adiós viejo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por la invitación viejo! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por abrir la puerta a su casa! ¡Y poder convivir un rato justo! ¡Vamos a hacer algo! Lo que más nos gusta hacer es cantar Ahí vamos a molestar un poquito ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ánimo! ¡Adiós viejo! ¡Adiós viejo! ¡Adiós viejo! ¡Gracias por estar aquí! ¡Adiós viejo! ¡Adiós viejo! ¡Gracias por estar aquí! A veces yo lloro muy cerca de la lucha estrella Yo te siento que cuando me acuerdo de mi Si amanece no se mirara la estrella Y en la oscureza y nunca brillan para mí Un saludo de los anillos mi compañero Y en las arreglas no diste en la ciudad Y nunca te lo recolores de una bandera Y una bandera en la torre de un palco lola Un saludo de los anillos mi compañero Un saludo de los anillos mi compañero ¡Suscríbete!